bueno les voy a contar mi experiencia en el parto antes de arrancar quiero que aquellas personas que tengan comentarios negativos que no sean constructivos que sean comparativos y que ayuden a la culpa que está muy arraigada con la maternidad se abstengan porque no suman básicamente pensaba hacer este vídeo arreglándome y estando fachera y qué sé yo pero la verdad que no hay nada más real que esto o sea tengo un filtro puesto no hay nada más real que esto con corpiña amamantar mi bebita acá el viernes 14 de julio yo estaba cumpliendo las 38 semanas de embarazo y como tuve diabetes gestacional me había recomendado mi obstetra que naciera entre las 38 y las 40 semanas lo que nunca me imaginé es que al día 38 iba a pasar lo que pasó días previos a este viernes yo ya estaba perdiendo el tapón mucoso que es como un flujo básicamente que lo que hace es como decir de che mira que está por llegar la fecha yo hablo con mi obstetra y me recomienda ponerme unos óvulos entonces unos tres días antes más o menos al 14 yo ya me pongo los óvulos y para no manchar me usaba toallitas este viernes yo me levanto y tenía como un poco más mojado que los días anteriores pero no era como en las películas por ejemplo que se ve o como se sabe que uno rompe bolsa y te mojas completamente sino que era más como de un flujo a una menstruación perdón por los términos pero bueno voy a hacer lo más real posible cuestión me pongo rollita voy a una entrevista con ati franzoni había quedado con una amiga para comer voy caminando a comer en esto si me voy cambiando las toallitas y ya le hablo a mi hostella y le digo ya estoy perdiendo mucho tapón mucoso y dice bueno hace reposo bueno vuelvo a mi casa me duerme una siesta y en eso como que yo sentía que se me seguía bajando pero nunca me imaginé que había roto bolsa que había fisurado bolsa que el tema es que nadie me había hablado de una fisura de bolsa de cómo era una fisura de bolsa que era lo que estaba teniendo así que me vuelvo a comunicar esta vez con mi partera que no sé como que siento que siendo mujer y teniendo hijas me iba a entender un poco más y me dice estás teniendo una fisura de bolsa desde las 8 de la mañana esto era las 8 de la noche yo tenía la bolsa fisurada e hice de todo así que en eso viene alex y le digo vamos a lota mendi y bueno en eso que llegó por tantas horas de haber perdido líquido resulta que lo mejor era ir a una cesárea cosa que nunca quise yo pero era lo mejor para mí y para la bebé y así fue